Y bueno, una de las cosas que nos permite este barrio adentro es poder reflexionar, pensar junto a gente que admiramos y respetamos mucho, como es el caso del compañero Julio De Vido, a quien ya tenemos en línea. ¿Cómo estás Julio? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Un saludo. Gracias por atendernos, siempre generoso compañero. Pero como para empezar a entrar en tema o a escucharte y disfrutar tu análisis, ¿cómo viviste este 17 de octubre? ¿Cómo ves estas dos palabras con tanto peso, lealtad y peronismo? Bueno, lo viví con la conmemoración de un hecho histórico que cambió la historia argentina, que en realidad fue consecuencia de la revolución del 43, también independiada por ciertos sectores del progresismo y también de la reacción gorila en la Argentina. Creo que la revolución del 43 fue el único hecho revolucionario histórico profundo que se planteó en el país durante el siglo XX. Obviamente, a ese proceso revolucionario tuvo como respuesta exactamente 10 años después un proceso reaccionario profundamente antipopular que hoy tiene una suerte de rebrote o redeverdecer con las políticas que lleva adelante el presidente Milley. Claramente, el 17 de octubre marca un hito y el comienzo del proceso político que llevó al general Perón al poder, que fue el protagonista de los grandes cambios y transformaciones sociales que tuvo la Argentina durante el siglo XX y que de alguna manera pueden ser marcados como lo fue la revolución cubana, como fue la revolución rusa, como fue la revolución mexicana fundamentalmente. Y bueno, hoy estamos en ese gran debate de cómo volvemos y retomamos las banderas del 17 de octubre. ¿Cómo estás, Julio? Dentro del partido, obviamente, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Julio? Te saluda Miguel Acuña. En función de esto que vos estás desarrollando o el esbozo, el desarrollo de lo que significa para la clase trabajadora el 17 de octubre, sobre todo la irrupción, la puesta en escena a partir de la liberación del general Perón y todo eso que significa, ¿cómo estás viendo hoy la situación en función de esto del 17 de octubre? Que pareciera que la clase trabajadora no está en discusión hacia adentro del peronismo, pareciera que es sólo lapicera y algunas cuestiones de poder, que el poder obviamente hay que discutirlo, hay que pensar en las responsabilidades políticas institucionales, pero pareciera que parte de nuestro pueblo está al margen de eso. ¿Cómo estás viendo esa relación del 17 de octubre y nuestras clases dirigentes? Bueno, también quería agregarte que el 17 de octubre fue producto de otro proceso reaccionario, encabezado por el general Ábalos, por supuesto por el almirante Bernardo Lima, y por supuesto avalado, impulsado por el embajador Sproul Braden, que era el embajador de los Estados Unidos en la Argentina en ese momento, eso también hay que tenerlo bien en claro. Me parece que el partido está en un momento muy, digamos, críticamente agudo, en un debate en donde no todos los que están debatiendo plantean con honestidad o digamos, o plantean realmente cuál es la idea que tienen en relación a retomar las banderas históricas del peronismo. Más allá de todos los desacuerdos y opiniones diversas y visiones distintas que tengo con Cristina, ella planteó una visión muy crítica del peronismo, que inclusive con la cual puedo no coincidir, pero en realidad creo que planteó la necesidad de volver a retomar las banderas, más allá de que después lo pueda hacer bien. Cristina, cuando formula estrategia normalmente es clara y las tácticas para llevarla adelante generalmente fracasan gravemente con las personas que elige para materializar la acción. Creo que el caso más concreto lo estamos viviendo ahora con el gobernador de Buenos Aires. Sería bueno, por otro lado, estar a la posición de Cristina, bueno, el compañero Quintela, que expresa y muestra una visión del interior profundo de la Argentina, un hombre que ha enfrentado realmente con un coraje y una valentía muy importante al gobierno de Mirey, me parece que es la expresión política concreta de un ejecutivo más nítida en ese sentido, y por otro lado tenemos el palco del 17 de octubre en Benicio, que realmente muchos dicen, no, qué unidad, yo no sé, digamos, cuál podría ser la vinculación y la unidad de principios que puedan tener Gair o Andrés Rodríguez con Yastri, o con Varadero, estaban todos ahí. Evidentemente el gobernador busca consolidar una campaña presidencial cuyo objetivo, digamos, electoral, o el día electoral está muy lejos, y bueno, claramente todos los que estaban ahí arriba, yo creo que todos tenían algún motivo para estar allí, personal, que no necesariamente coincidía con los objetivos del gobernador. Entonces si esa expresión popular que fue el acto se quiere materializar en una fuerza política, me parece que fundamentalmente Kicillof, que fue el único orador y el que lideró el acto, me parece que va a tener que trabajar muchísimo para lograr un amalgamamiento en torno a su figura y en torno a una voluntad, porque la cuestión está claro que el único poder que se acumula es el personal, pero si vos no tenés objetivos, no tenés un plan, no tenés planificación para llevar adelante una táctica que te llegue a lograrlo, claramente vas a fracasar. Creo que la tarea que le queda es muy, muy, muy larga. Yo siempre sostuve que si Cristina se presentaba como candidata, era muy difícil que se presentara a nadie, pero bueno, Quintela avanzó desde hace meses con el tema de su voluntad de presidir en el PJ, recuerdo que hizo un acto en La Rioja el día que juró la nueva constitución, y no quisiera ser exagerado, pero los invitados que había ahí, muchos de Buenos Aires el día que juró, inclusive el gobernador Kicillof que le levantó la mano victorioso, como si fuera un triunfador, que seguramente lo es, yo tengo un gran afecto, pero bueno, muchos de los que estaban ahí hoy están con Cristina. Entonces, evidentemente hay una dispersión de objetivos que no son orgánicos, sino son personales. En los dos sectores, te diré. Ahora, bueno, me parece que la aparición de Quintela es un hecho muy sano. Lo hicieron, de alguna manera lo impulsaron a jugar, y cuando el tipo ya entró en la recta final, los otros le mostraron que tenían la figurita más difícil. Entonces, ahora, esa es la crisis en que nos encontramos, el debate en que nos encontramos. Me da la sensación que cualquiera de los dos sectores, a partir de ahora, tiene que generar hechos, discursos, incalificaciones de traidores o judas y todas esas estupideces, que son ejemplos de la religión, pero no de la vida cotidiana, si bien hay algunas figuras y situaciones que puedan semejarse a lo que hizo Poncio Pirato. Pero bueno, me parece que no da para tanto. Hay que entender el presente, y cada uno tendrá que tomar las decisiones que considere más correctas para salir de la crisis. En esa manera, con lo que lo dijiste... No sé si fue claro, ¿eh? Sí, claro, claro, y cálido también, me parece, porque estás hablando de algo que es muy caro para nosotros, que es el movimiento... Fueron a comer canapé, a brindar, y después ahora le quitaron el apoyo, muchos de los que fueron. Claro. Hubo muchos gestos de sin sentido político, la política siempre tiene un sentido. Cuando vos le quitas el sentido... Ahí dijiste recién, Julio, algo así, que no es para tanto, ¿no? Entonces me parecía interesante en términos del modo en el cual discutir la diferencia interna, de que no tendría que llegar a tanto, ¿no? A caracterizaciones tan duras, tan categóricas, porque al final eso también te va limando la relación con la base social electoral. No sé cómo lo ves vos. Mira, la base social electoral está detonada, claramente. Lo demostró el balotage del pasado. O sea, me parece que lo peor que vamos a hacer es no debatir, no discutir, para ver qué es lo que pasó. Y no, digamos, pensar que no tenemos que discutir porque la base social electoral está enojada con nosotros. Está muy enojada. Pero tenemos que abstraernos de eso porque hoy no tenemos la responsabilidad de gobernar. También vamos a decir que el gobierno no es una pinturita, el chandío es funcionario por día. Bueno, tenemos un presidente que se congratula de la muerte de Ginec. Me parece una locura, ¿no? Me hizo acordar a la figura de Emilian Díaz Trai en la Universidad de Salamanca, cuando frente a un amuro le gritó vivo a la muerte. No sé, me parece una... Estamos llamando, ¿viste? Estamos llamando a la parca demasiado asiduamente. Y eso me parece muy grave, muy delicado. No escuché ninguna declaración política esta mañana, sacando a algún periodista que escuché en la radio, cuestionando tamaña bestialidad, ¿no? Sí, sobre todo pensando que Ginec todo el aporte como gran sanitarista, y ahí en ese sentido también recordar que muchos olvidaron a Lorenzo Pepe, también ese gran compañero. Parece que hay muchos olvidos, ¿no? Sí, lo que pasa es que Lorenzo siempre fue un tipo muy apreciado y muy valorado. Ginec tuvo una campaña demoledora en contra de él. Muchos de los que ayer escuché hablar de salud a las familias, es decir, tiene un pro, es el mejor sanitarista del mundo. Cuando fue el famoso tema del llamado vacunatorio VIP, vi que muchos de los que estaban involucrados, que fueron beneficiados y se vacunaron, se metieron abajo en la cama y nunca los podían defender tampoco. Y hoy escuché mucho que lo habían cuestionado, criticado. Bueno, también... Mirá, el día anterior la Cámara Federal Penal de Comodoro Pepe lo había procesado, el día anterior a la muerte. Tampoco escuché ningún comentario respecto. En ese sentido... Hay que dejarse de joder, ¿viste? ¿Sabés qué pasa? Uno de los graves problemas que tenemos nosotros es la hipocresía. Hay que salir de ese... Si no rompemos ese esquema, nunca vamos a retomar el vínculo con la sociedad. Si tenía... Mirá, ¿a quién me voy a poder decir? Muchos decían que era el hombre malo, que ese sobrenombre lo habían puesto a unos compañeros, esto y lo otro. Pero... En rigor de... O el furioso, decían otros. Pero si tenía algo, que no era hipócrita. Y por eso le iba también en la política. Siempre te decía las cosas en la cara. Y bueno, esto es lo que hay que recuperar, ¿no? Perón igual. Siempre decía lo que pensaba. Digamos... Y a lo mejor no decía lo que pensaba, pero nunca decía lo que no pensaba. ¿Está claro? La hipocresía. Muchos, oye, escuchaban mucho. Y llenaban de babas hablando al tipo. Y nunca lo sabían defender cuando estuvo... Y eran ministros en ese momento, ¿eh? Eran compañeros de él. Bueno. Esas son las cosas también que hay que ir superando, ¿no? Y lo llevo al tema de la hipocresía, ¿eh? Tampoco me voy a poner en crítico moral de nada ni de nadie. No me corresponde. Sí, Julio. En ese sentido, siguiendo la línea con esto que vos estás planteando y de lo cual estamos de acuerdo con esto, por un lado, la honestidad. Que me parece que independientemente de que uno pueda tener diferencias políticas, matices con otro compañero, lo que juega la honestidad y pareciera que eso está dejado de lado. Porque vos cuando te referías al acto de Kicilloc en Berizo, que había distintos tipos de dirigentes sindicales, unos que nos pueden gustar más, otros que no nos pueden gustar menos. No, pero no es problema de gusto. A ver, a ver. Vos lo conocés a todos y sabés que estaban ahí, no para apoyar la campaña presidencial de Axel, también muchos estaban para cancelar la posibilidad de la presencia política de Kicill en el partido y demás. Cosa que tampoco vería mal. El tema es que no necesariamente hay que pararse en un palco con alguien con el que a lo mejor no coincidís absolutamente en nada, porque esté funcional a lo que vos querés. Sí, acá me parece que juega mucho el oportunismo, ¿no? Tanto de un lado como del otro, porque uno puede pensar... Pero más mal. Vos querés ser presidente de la República. Entonces, dos años antes, hay elecciones internas del partido, y vos decís, yo quiero presidir el partido peronista porque quiero ser presidente de los peronistas. Presidente peronista del argentino. Conozco las condiciones de materialidad de vida del pueblo argentino, tengo voluntad de transformar, de cambiar, de llevar adelante las banderas históricas que plantea la Constitución del 49 y demás. Después todo lo demás, unidad y unidad, y yo nunca paboné la división. ¿Cómo yo nunca paboné la división? La división hay que... Digamos, es natural de la política que se produzcan divisiones, que se produzcan conflictos, y lo único que resuelve el conflicto es el debate. Cuando el debate se agota, tal vez venga una etapa de violencia, pero el conflicto está. Y no hay que meterlo bajo la mesa, y no hay que hablar de una unidad que no existe. No existe, y no tiene ninguna posibilidad fáctica de concretarse. Hay que dar el debate, hay que dar la pelea, y bueno, los que estén de acuerdo, acompañarán al que gane, y los que no estén de acuerdo, armarán otra agrupación política distinta. O sea, la misma Cristina dijo el otro día que si tenía que competir con Quintela, y entonces perdía, y entendía que tenía que salir del partido. Bueno, porque entiende que seguramente la crisis y el debate está agotado, está terminado. Bueno, Julio, la verdad que vos nos dejas mucho pensando, sobre todo en esto que uno piensa de que el debate hay que darlo, más allá de las consecuencias que pueda tener, porque me parece que nuestra gente, el sentido común, nuestro pueblo, está al margen de eso. ¿Vos ves en ese sentido lo mismo? Y la gente está peleando para sobrevivir, para poder juntar una moneda para tomar el colectivo. Evidentemente la gente está muy lejos de este debate, es mucha la construcción que hay que llevar adelante para volver a ser alternativa de poder en la Argentina, claramente. Ahora, con un partido todo desmembrado, descuartizado, así como está, donde no hay claridad en quién lidera, es muy difícil, eso creo que está claro, ninguno ni los que dicen que lidera a uno, que lidera al otro, está en lo cierto, sino no estaría en esta discusión. Claramente no hay liderazgo. Y eso es muy grave en una agrupación política, muy grave en una agrupación política, que tiene vocación de poder. Julio, ¿y cómo ves vos la posibilidad de que, si se resuelve el liderazgo, lo programático, que es muy importante, ¿qué relación habría que tener ahí entre el liderazgo y lo programático para poder, porque capaz que no nos podemos poner de acuerdo en los liderazgos, y eso el que construye es el que más gana, pero lo programático, ¿qué importancia tendría ahí? Y mira, somos uno de los pocos partidos que tiene un programa claro, puesto, digamos, escrito, y fue, además, Constitución de la Argentina, la Constitución del 49. Yo intenté, cuando salí de mi detención, de generar un proceso de debate sobre la Constitución del 49, la necesidad de actualizar algunas cuestiones, pero había elementos claves que son la causa, de alguna manera, del gobierno fallido de Alberto Fernández, el no haber tenido un protagonismo en el comercio exterior de la Argentina, que es la que negocia y maneja todas las riquezas del país, los excedentes, digamos, de producción, y, por supuesto, haber recuperado la iniciativa y el protagonismo en la actividad energética, como yo busqué en el 2014, en el 2014 Nacional de Israel, en el hoy del sur, y buscar que tener una participación activa, concretamente lo hicimos en la compañía de transporte eléctrico en Transener, la construcción de mil megavatios, bueno, ahí todos tenemos hechos realizados, y tenemos el plan de desarrollo estratégico, si vos querés hacer un programa, yo también desde que ya esté grande y no tengo ganas de trabajar, pero llevo toda la bibliografía que tengo y tenés para hacer dulce de leche, hacer un programa penalista que no tiene ningún otro partido, ningún otro partido, pues todo lo otro es especulación en el negocio financiero, especulación barata, berreta, sin fundamento, no hay formulaciones teóricas serias en los distintos partidos políticos. Julio, ahí, en ese sentido, vos justo nos trajiste un tema muy importante que es el tema de la energía YPF, y vos que fuiste el partícipe, que estuviste, creo que 90 días, no puede ser 90 días que estuviste ahí, vos no podés contar a ver que ahí da la idea cuando Kicillof no quiere avanzar, pero sí me parece que tiene honestidad porque no pudo, no supo, vos creés que ahí se expresa honestidad, que no lo pudo pensar en el sentido de poder avanzar con la recuperación de Sur, de Enor, la energía? Y evidentemente, claramente, no, yo creo que el que fue su viceministro de Economía, Emanuel Álvarez, explica por sí mismo esa situación, y por supuesto el enriquecimiento descomunal que tuvo Galucho luego de ser administrador de YPF durante nuestra etapa, y bueno, que después, mientras nosotros, a Cristina, a mí, a Amado, nos perseguían judicialmente, y algunos, como a mí, a Amado, nos metieron preso y demás, él tiene una empresa que vale 5.000 millones de dólares, cuando nos vino a ver a nosotros, era empleado, era un gerente, ganaba bien, pero era un empleado de Bloomberg, digamos, se explica por ahí, nosotros llevamos adelante la recuperación de 2 millones de producción e inyección a la red de metros cúbicos del nacimiento del portón que estaban escondidos en ese tiempo, limpiamos toda la gerencia que tenía Repsol en ese momento, el mismo día que yo le entregué la llave de la oficina a Galucho, él vino acompañado por los mismos tipos que yo había echado a Amado. Así que bueno, hay muchas cosas que se explican, y bueno, esos fueron gravísimos errores que cometió Cristina, inclusive después del 2012. Y después, todas las cuestiones, las grandes defecciones con los compañeros, no quiero hacer una referencia a mi caso personal, pero estamos hablando de Ginés también, lo peor que puede hacer una organización política es, como hicieron también con Amado, entregar a los compañeros, los compañeros no se entregan nunca, y esa es una lectura que hace la gente, la hipocresía y la entrega, ya que estamos hablando de Pozio Pilato, de Iscariot y todo eso, la hipocresía y la entrega de adentro, por eso yo creo que si no nos ordenamos adentro, no vamos a poder nunca mostrarnos para afuera como una fuerza política ordenada y arrolladora como fue durante, digamos, en 2003, 2004, 2005, hasta el 2007. Si uno despeja un poco la pirotecnia de estas, como vos decís, cuestiones pasmódicas donde parece que ya con ese acto de Axel se resuelve todo, o que con la reaparición de Cristina, pareciera que hay una demanda de los sectores populares, de los afectos, incluso nuestros, que decir, che, vuelvan a hacer eso, hacer esa potencia capaz de dar buenas noticias, ¿no? Exactamente, vamos a ver si queremos conducir un país en donde el Estado recupere el protagonismo en la administración del comercio exterior, en el manejo de los recursos energéticos, o nuestra bandera es la cuenta de N.I., que me parece un hecho bárbaro y muy interesante a punto de vista económico y social, pero me parece que el peronismo es un poquito más que la cuenta de N.I., del Banco Provincia. Creo que, por lo menos, hay que profundizar el discurso y tener un programa peronista, no una serie de excusas por la cual uno no da la pelea, no da la batalla por lo que cree y lo que le conviene. Bueno, Julio, la verdad que vos nos expresás todo lo que tiene que ver con la lealtad, sobre todo porque vos te comiste la cana y en ese sentido vos estás con la palabra justa. ¿Vos creés que ahora tenemos una posibilidad más allá de los matices, diferencias de esto que vos bien expresás que hay que debatir? ¿Hay posibilidades de que independientemente del camino y a partir de lo programático y de esto que vos nos estás diciendo, las posibilidades crecen o no? Porque es verdad, la unidad, hablarlo en términos abstractos no nos sirve para nada, pero en términos concretos, ¿vos ves igual una posibilidad de que haya un camino de unidad? Mira, no, hoy no me parece que sea un valor, me parece que lo que tenemos que tener es un programa y tenemos que tener planteos claros para la sociedad. Después adentro hay 500 facciones y discutimos adentro y nos ponemos de acuerdo en la cosa básica que están escritas en conducción política, en la constitución del 49, en la comunidad organizada, en el modelo argentino para el desarrollo nacional, pero no escribió todo, todo. Y Néstor, de alguna manera, tal vez no era un gran escritor, pero es un gran ejecutor y los discursos de él y la gestión de él nos marcan un destino claro. A mí me parece que hay una oportunidad clara si se quiere, como planteó Cristina, inclusive ella misma lo podría llevar adelante, sea o no sea presidenta del partido, de generar un proceso de, no, yo no llamaría de enderezarlo torcido, sino de recuperar el camino abandonado, yo te diría, prácticamente, desde el 27 de octubre del 2010. Julio, muchas gracias por esta claridad, es de un valor enorme, porque también en la dispersión, viste, el TikTok te invade la doctrina, entonces, volver a esta charla te permite ver un panorama claro y complejo, pero a la vez simple de entender. Exactamente. Si se lo explica así, se entiende, ahora cuando es que se ha vuelto, hablar de una pseudounidad, que el que formula una pseudounidad, que en el fondo no la está buscando o no cree en ella, y salí de la hipocresía, amigo, te reitero, Néstor no era un hipócrita, era un tipo, decía lo que pensaba, y nunca decía lo que no pensaba, está claro, pero por ahí hay que avanzar. Si no, vamos a terminar, como con el querido Eduardo Ginés, cutiándolo desde el día que surgió vacunatorio hasta el día que lo procesaron el día anterior a su muerte, y ahora decimos que es un héroe. la verdad calculo que el gordo si lo está mirando de algún lado lo está puteando. Julio, muchas gracias por atendernos, por permitirnos saborear el peronismo y la lealtad, así que gracias de verdad, compañero. y acuérdense siempre que la lealtad no es una virtud, es una condición en el peronismo.